Muy buenos días, soy Ana Paula Domínguez, es un gustazo para mí saludarte en este sábado que estamos iniciando ya otra emisión más de Sábados Naturales by San Pablo Natural rumbo a la 17ª edición del Encuentro Nacional de Yoga. Para los que no conozcan este evento, es un evento que realizamos desde hace 16 años en donde reunimos a distintos maestros nacionales e internacionales de todos los estilos para que uno pueda realmente tener una práctica, experimentarla y reconocer qué tipo de yoga es con el que se identifica. En este programa tendremos una sesión de yoga, una entrevista y todo lo relacionado para que puedas mejorar tu salud de forma totalmente natural. Quédate con nosotros, suscríbete al canal, comparte y dale like. Comenzamos. Hoy en Sábados Naturales... Tristemente, lo que he encontrado es que la gente, una manera de inspirarse han sido las enfermedades o que hayan tenido alguien al lado que esté enfermo. Cuando nos llegan estas llamadas de alerta, de alguna manera son las que nos hacen a veces movernos. Cuando nuestro organismo le damos para lo que está diseñado, que nos lo dio la naturaleza, él sabe perfectamente bien cumplir sus funciones. O sea, yo por más que soy disciplinado, tengo límites. Y cuando no he respetado mis límites, ya me rompí una rodilla, ya me he lastimado. La vida te dice, te para, te los pone. Y mucha gente se ha lastimado en el yoga porque nos cuesta trabajo reconocer cuál es el límite, ¿no? Y mantienes el pecho recto, la espalda recta. Si quieres intentar la postura completa, tal vez puede ser. El pie apunta hacia afuera, la mano trata de tomarse el dedo gordo, pegas el codo a la cadera, acercas la pierna, la llevas hacia arriba. Tengo el gusto de presentar hoy en el programa a una de las pioneras de food coaching en México, psicóloga, food y health coach, chef de alimentación saludable con más de 20 años de experiencia y fundadora de Food for Life Institute, que es reconocido por el programa Conocer de la SEP como un centro de evaluación oficial. El día de hoy, mi querida Mónica Strauss nos va a platicar sobre nutrición consciente y food coaching. Y le doy la más cordial de las bienvenidas a Sábados Naturales, a San Pablo Natural, este programa que estamos haciendo rumbo a la 17ª edición del Encuentro Nacional de Yoga. Primero que nada, ¿cómo estás, Moni? Me da mucho gusto darte la bienvenida. Gracias, Ana Paula. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me siento con mucho placer, emoción y entusiasmo de poder compartir con ustedes en este evento tan importante para ti y para toda la gente que está involucrada con el área de yoga. Y Farmacia San Pablo, bueno, le agradezco mucho siempre sus atenciones y que confían mucho en mí. Gracias. Bueno, pues, ¿cómo no, Mónica? Si tienes una trayectoria de muchos años tratando de justo traer bienestar, de traer salud y educación a la gente en nuestro país que hoy más que nunca lo necesita. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Cuando nosotros, cuando de repente hay alguien que lleva toda una vida sin quizás haber tenido una dieta saludable, un estilo de vida saludable, que es totalmente, quiere empezar de cero, pero tiene ganas, quizás a raíz de lo mismo que estamos viviendo, de empezar, ¿cómo les dirías o cuáles son los pilares o por dónde tendría uno que empezar para generar, para cambiar su salud, para tener un balance de vida? Bueno, o sea, un poco como mi premisa es informar. Primero que todo, yo creo que para que nosotros podamos tomar decisiones, poder hacer, hoy oímos mucho, ¿no? Un hábito de vida o una dieta, como decías tú, yo le llamo más hábitos alimenticios, pero un estilo de vida, una dieta saludable, hábitos alimenticios saludables. Creo que eso lo escuchamos por todos lados y creo que la mayoría de la gente queremos hacer eso, ¿no? Porque es nuestra propia naturaleza la que nos lleva a querer ser sanos, saludables y congruentes, pero desgraciadamente no tenemos la información y no sabemos cómo, ¿no? Y no sabemos los medios. Entonces, yo si partiera de cuál es la mejor forma de poder empezar a generar unos hábitos alimenticios sanos y saludables es informándonos. O sea, saber realmente los grupos alimenticios, qué función tienen, saber cuál es dentro de nuestro organismo, saber de dónde viene esta sincronía de los alimentos y nuestros propios órganos para poder empezar a tomar decisiones. Saber también si estos productos que hoy nos venden, que están llenos pues de químicos, de azúcares escondidas, en fin, de mil cosas que nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ellas, si realmente son las decisiones que tenemos que tomar o no. Entonces, yo prácticamente, Ana Pau, te diría que tendríamos que empezar con informar. Informar creo que es lo más importante. O sea, ¿informarte en el sentido de leer las etiquetas, por ejemplo? No. Informarte desde qué es la diferencia entre comer y nutrirte, ¿ok? O sea, vamos a hablar desde nutrición. Vamos a hablar, darnos unos tips prácticos, me parece buenísimo. ¿Cuál es la diferencia entre comer y nutrirnos? Ok. Comer, literalmente, lo voy a decir con una palabra que no me encanta, pero es tragar, ¿no? Es ante mi necesidad fisiológica de que tengo hambre, ante mi necesidad fisiológica de que me quiero sentir bien, ante mi necesidad fisiológica de que quiero hacer ejercicio y quiero estar marcada, lo que hago es, pues, lo que se va a ver con un resultado sin saber si tiene consecuencias. ¿A qué voy con esto, no? O sea, si yo tengo hambre, pues voy a pasar y puedo comer lo que esté a mi alcance, no importa. A diferencia de si voy a pensar qué es lo que va a nutrirme, qué va a hacer que mis órganos y mi organismo funcione de la manera adecuada. Entonces, a partir de ahí la diferencia es si me nutro o cómo, ¿ok? Ver la calidad de los alimentos, o sea, no es la cantidad, hoy estamos mucho con calorías, etcétera. Ver la calidad de los alimentos es importantísimo. ¿No? Entonces, a ver, si decido comprarme, por decirte, algo empaquetado o una manzana. ¿Qué me va a dar una cosa o qué me va a dar otra, no? Entonces, este proceso, más que tips, que eso es lo que hoy queremos mucho, ¿no? Hoy la gente quiere como el tip de, dime rapidísimo qué tengo que hacer. Yo creo que es empezar a conocer nuestro organismo. ¿Qué requerimos? Una de mis partes fundamentales se llama la bioindividualidad. Yo aquí no te puedo decir que los lácteos son malos o que todo mundo coma un jugo verde o que el kale es maravilloso. No. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente. Entonces, yo lo que hago en el instituto, y esa la verdad, esa es mi misión, mi misión es informar, enseñar, en donde la gente sepa, yo, Mónica, cómo me tengo que nutrir hoy. No es lo mismo si hoy voy a correr un maratón o voy a hacer un entrenamiento, a si mañana estoy en mi casa viendo una película con mis hijos. O sea, la manera en que me voy a nutrir en todas las áreas de mi vida son completamente diferentes. Hablando del punto de alimentación también, para eso regreso a lo que te decía al principio, Ana Paula. Si yo tengo un conocimiento de qué necesita mi cuerpo y afuera qué es lo que me va a dar esto que necesita mi cuerpo, empezamos a hacer una sincronía que creo que está muy pegado al tema del yoga, ¿no? O sea, el tema del yoga, yo siempre digo, a los niños chiquitos nos deberían de enseñar en el kinder a empezarse a nutrir desde quiénes son, cómo se nutren, cómo respetan su cuerpo. Desde ahí tenemos que empezar a partir para nutrirnos realmente. ¿Qué te puedo decir hoy? Regresar a lo menos, o sea, si queremos tips, regresar a lo menos procesado. Nuestro organismo no está acostumbrado, no está programado, sus células no saben qué hacer, o nuestras células más bien, no saben qué hacer con todos estos ingredientes que ponemos en los alimentos procesados, pero saben perfectamente bien qué hacer con una fruta, saben perfectamente bien qué hacer con una verdura, saben perfectamente bien qué hacer con una proteína, saben qué hacer con una grasa. O sea, lo van a llevar a cabo para que nuestros procesos fisiológicos funcionen adecuadamente. Moni, entonces, entiendo todo lo que me dices, de repente lo que yo veo afuera es que sabemos que tenemos que comer más verduras, granos, frutas, pero no hay una acción. ¿Cómo que realmente la gente diga, ok, lo voy a implementar, o a lo mejor lo hacen por una semana o los primeros días del año, ¿no? ¿Cómo los podríamos inspirar a que también de repente y puedan recuperar el gusto por esto? ¿Qué les dirías tú como para inspirarlos en base a tu experiencia? Bueno, mira, tristemente lo que he encontrado es que la gente, una manera de inspirarse han sido las enfermedades o que hayan tenido alguien al lado que esté enfermo, ¿no? Cuando como que nos llegan estas llamadas de alerta, de alguna manera son las que nos hacen a veces movernos. Hay gente que sí se mueve, hay gente que no, pero generalmente son las cosas que nos empiezan a llevar por un camino, ¿no? Por un camino de salud y bienestar. Y creo que hoy está como muy trillado y no quiero caer en lo mismo porque no es mi filosofía en hablar de si jugos verdes, de si frutas y verduras, porque creo que esto ya la mayoría de las personas lo sabemos. Y es de ahí, Ana Pau, que yo llevo encontrando una estrategia de cómo sí hacerlo. Y lo he hecho con mis pacientes y lo he hecho pues con mis alumnos, como te decía, llevo 15 años y he visto, te puedo decir que el 90% de las personas que han pasado por nosotros, he visto que han cambiado de una manera impresionante y es por medio de información. Otra vez vuelvo a lo mismo. Cuando tú comprendes en tu organismo qué sucede si le das una cosa y le dices qué sucede si le das otra y la gente lo entiende y lo vive, en ese momento empieza a hacer un clic y se convierte en un hábito, ¿ok? Hoy tristemente tenemos, para poder cambiar hábitos, tenemos que tomar decisiones, los hábitos son inconscientes y las decisiones son conscientes. Para que una persona pueda empezar a cambiar cualquier hábito de su vida, tiene que tomar una decisión y para tomar una decisión tienes que tener información. Hoy vivimos, como dijiste hace rato, a base de modas, ¿no? Y entonces está el ayuno intermitente de moda y la keto y hace poco estuvo el metabolismo acelerado y a mí me ha tocado la Atkins y me ha tocado South Beach Diet y hemos pasado y la zona y va la gente a Costco y compra una barrita y luego la otra y Pronocal y Turú y así todo. Y somos, estamos jugando un juego, pero lo que yo veo es el resultado de gente que me llega y me dice, oye, soy, este, he tenido problemas de subir de peso desde que tengo 15 años, he entrado a todas las dietas y la señora llega ahorita a sus 45, 50 y digo, ¿y has tenido resultados? Pues no, bajo 10 kilos, me queda perfecto y vuelvo a regresar. Entonces, lo que yo hago es decir, no queremos esto, yo no vendo ningún producto, yo no vendo ninguna dieta, sino lo que es, ¿cómo le hacemos para que una persona de verdad entre a conectarse con su propia nutrición, con su propio cuerpo y escucharlo? Y no hay otra cosa más que tener información. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay fuentes de informar, este, hay, hay, como yo creo que hay que encontrar, que con todo gusto también te puedo dar, pues, como mucha bibliografía que puedas compartir, en donde la gente pueda entrar a, a, a informarse un poquitín más, ¿no? Ahora, si yo hablara de términos de gobierno, yo lo que diría es, a los niños les tenemos que enseñar. Primero que todo, ¿qué necesita su cuerpo para estar en equilibrio y no enfermarse, ¿no? Nuestra célula. Pero me diría, porque no tenemos tanto tiempo en el programa, que se llevaran algo las personas que nos están viendo que las inspiren sobre cómo alimentarse correctamente. ¿Cuáles son tus tips, tus cinco tips del bienestar, tus cinco tips sobre qué comer o no? Pero algo que salgan de este después de verte y digan, guau, voy a hacer lo que me acaba de decir Mónica. ¿Cuál es, qué sería esto, querida Mónica? Ok, te voy a hablar de, como que es la base y mi fundamento que se llaman los alimentos primarios y los alimentos secundarios, ¿ok? Los alimentos secundarios son todos nuestros alimentos, hidratos de carbono, proteínas, frutas, verduras, etcétera. Y siempre les digo, imagínatelos arriba de una mesa, ¿no? Entonces tienes ahí todos tus grupos alimenticios, pero esa mesa tiene cuatro patas, ¿ok? Dentro de estas cuatro patas, si las patas, una pata se rompió, la mesa se va para abajo y todos tus alimentos se vienen para abajo. Entonces, una nutrición, que podemos decir integral, implica los alimentos primarios, que son estas cuatro patas, que son las que van a ponerle como todos los pilotes a lo que está arriba, ¿no? Para que esté súper bien estructurado. Son relaciones interpersonales sanas y saludables. Esa es la primera, ¿no? Segunda, espiritualidad. Y espiritualidad, yo hablo, no tienes que estar en OM, ni estar meditando, ni mucho menos, sino es de qué manera podemos entrar a un lugar en nuestro ser donde podamos trabajar nuestro ego, nuestra luz, nuestra sombra, y encontrarnos y aceptarnos con nosotros mismos. Tercera pata es actividad física. Ya hablo de actividad física y no digo ejercicio. Actividad física es mantenernos activos durante toda nuestra vida, ¿ok? No nada más dos horas del día y luego ya sentados todo el día, o diez años de mi vida y luego veinte años de mi vida, no, etcétera. Entonces, ser personas activas y por último una realización personal. Y la realización personal no es un tema económico, ¿no? No es lo que a mí me genera ingresos, sino es con qué me siento realmente satisfecha cuando termino de hacer eso. Esas son mis cuatro patas, ¿ok? Teniendo esas cuatro patas bien balanceadas, lo de arriba, que otra vez entro a lo mismo, me van a nutrir. ¿Qué les puedo dar de tips de lo de arriba? Coman lo más natural posible. O sea, yo, mi premisa es Back to Basics. Y es, entre más natural, o sea, no estoy a favor de tener un refrigerador de dos puertas en tu cocina, porque ahí lo que estás haciendo es, estás metiendo comida, vas a estar súper, echas todo y en tres semanas no llega. Regresa otra vez, trabajo mucho con productores mexicanos, comercio justo, que nos dan salud. Entonces, una vez a la semana que te llegue tu verdura o la vas a comprar al mercado, por lo menos ese es el primer paso. Lo más natural, no en un súper donde esté en una bolsa de plástico, porque la naturaleza no nos dio una lechuga ni un kale en un plástico. Entonces, tráelo del mercado, que esté fresco, que tenga tierra. Come tus proteínas, o sea, que nos van a construir. Come tus verduras, por supuesto, tu fruta. Come tus grasas, o sea, grasas, nueces, almendras, mantequilla, huevo, este, y por último, pues, los carbohidratos, ¿no? Que es, ahora, ¿qué carbohidratos vamos a comer? No vamos a comer algo empaquetado que tenga una harina que esté refinada. Vamos a buscar, pues, los carbohidratos que de verdad sabemos que son compuestos, que por ejemplo es una avena, que por ejemplo es una quinoa, o en dado caso una harina que sea una harina integral, o sea, hay como, yo creo que es regresar a como vivían nuestros abuelos, ¿no? Una jarra de agua de limón con azúcar, poca azúcar, pero no una jarra de limón con stevia, con esplenda, con, o sea, cuando nuestro organismo le damos para lo que está diseñado, que nos lo dio la naturaleza, él sabe perfectamente bien cumplir sus funciones. Cuando nosotros le damos, cuando le damos algo que no sabe, se va a enfermar. Guau, no, pues con esa frase nos quedamos, Moni, increíble frase la que, la que nos acabas de dar, ¿hay alguna otra frase para concluir con esta plática que sea como la frase estelar de tu vida, que siempre recuerdas, que siempre te llama, que sea como tu propio mantra? Sí, mi mantra y mi frase es con lo que te nutres importa. Ok, guau, muy bien, Moni. Pues están saliendo en este momento ya las redes sociales para que te busquen. Te agradezco muchísimo este espacio que hemos tenido aquí en Sábados Naturales rumbo a la décima, décimo séptima edición del Encuentro Nacional de Yoga by San Pablo Farmacia. Sigan a Mónica para que conozcan sus cursos. ¿Tienes algún curso en puerta, Moni? Estamos empezando ahorita el diplomado, pero también tenemos muchas clases que se llaman drop-ins, este, y ahorita viene, bueno, una de toxicidad, cerebro, intestino, o sea, hay muchas, muchas opciones, huertos, muchas opciones que pueden, que pueden ver en nuestras redes sociales. Más el diplomado que se sale cada seis meses y ahorita acabamos de iniciar. Gracias, Ana Paula, por invitarme. Por favor, vayan a seguir a Mónica Estragos, una de las nutriólogas más importantes de nuestro país. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Moni, y seguimos con más aquí en Sábados Naturales by San Pablo Natural. Muchas gracias. 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 Seguimos en Sábados Naturales by San Pablo Natural rumbo a la décimo séptima edición del Encuentro Nacional de Yoga que se va a llevar a cabo del 16 al 18 de octubre y ahora tenemos varios formatos en los que vamos compartiendo poco a poco y recapitulando con la historia del yoga en México, haciendo cosas que nunca habíamos hecho, como es platicar con los maestros que, pues de alguna manera son pioneros del yoga en México y que han estado acompañándonos en los distintos encuentros desde sus inicios. Uno de ellos a quien admiro muchísimo y que de verdad es un guerrero, pero de hueso colorado, es el director de Que Hay Yoga, mi querido Jorge Espinosa, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, hermanito? Feliz de estar aquí, feliz de verte y de participar una vez más en el Encuentro de Yoga en esta nueva modalidad. No nos tocó más que adaptarnos, todos nos estamos adaptando a esta nueva realidad. Nunca me lo imaginé el año pasado, que también vi una clase de un yoga top. Sí. Fue mi primera vez que fui en línea y bueno, va por ahí ahora. Ahora va por ahí, mi querido George. ¿Cómo encuentra el yoga a Jorge Espinosa? ¿En qué momento de su vida? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Cómo te transforma? En 1996 estoy terminando la carrera de la Cagotecnia con un compromiso ya desde hace muchos años con la disciplina de las artes marciales, pero como que no sabiendo si dedicarme a generar carrera de maestro de karate. Mi hermano es uno de los líderes más importantes de México. Tiene 50 años practicando karate. Yo desde chiquito lo veía y decía yo quiero ser maestro. Y también pensando que a lo mejor lo mío no era el karate, que podían trabajar en una oficina y ser un licenciado, pero como que mi corazón decía no, no, no. A mí lo que me gusta es el karate, me gusta ser maestro. Y entré en el yoga buscando esa como riqueza espiritual que yo sentía que el karate no tenía. ¿Quién te dio tu primera clase de yoga? ¿Cómo llegas a esa primera experiencia? ¿Quién fue la mejor maestra? Se llama Rosmaria Tri. Ella daba clases de yoga donde yo trabajaba también como maestro de karate. Entonces me subí un día a ver su clase y la vi y dije pues eso se parece mucho al karate. Y ella me encantó su forma de ser y todas las alumnas que estaban en ese entonces, Anne Moxie, Alicia Ramos, Tim, un montón de maestras eran sus alumnas en ese momento. Y yo me acerqué a ella y le dije, ¿puedo practicar? Me dio la bienvenida. ¡Qué maravilla! ¿Cuál fue la sensación cuando saliste de esa clase? Bueno, es que honestamente la primera clase yo estaba buscando ganar más flexibilidad para mejorar mi técnica en el karate y de alguna forma aprender a pararme de cabeza también. Pero no entendía de qué se trataba el yoga. Entonces dije, bueno, está interesante. Parece ser que me pueden enseñar mucho y me quería acercar a la meditación y a la respiración, pero tenía 24 años y todavía estaba muy necesitado del movimiento, del trabajo con el cuerpo. Ok. ¿Cómo le ayuda a Jorge Espinosa el yoga en sus momentos críticos de la vida? Que yo sé que has tenido varios retos a lo largo de la vida. ¿Cómo te rescata el yoga, Jorge? Pues desde ese momento, como que yo también quería aprender a controlarme un poco porque me daba cuenta que el karate me ayudaba, pero hasta cierto punto también generaba un vacío y generaba una ansiedad por la competencia. Y dije, bueno, en el yoga aquí no hay competencia. Entonces, esta va a ser una práctica que va a dar un balance a mi vida. En un principio fue así. Después fueron pasando los años y digamos que entras al negocio del yoga, empiezas a volverte profesional y empiezas a trabajar mucho en el yoga y pues te vuelves un poquito también ansioso y competitivo y quieres como abarcar mucho. Entonces, lo que me sirve es recordar las técnicas de la meditación. Todos los días, cuando de repente cada vez me despierto más temprano, como seguramente muchos últimamente, cada vez me despierto más temprano y digo, ahorita, párate de ir de tu cama y siéntate y cierra los ojos y empieza a meditar. Entonces, se acomodan mis ideas, seguramente tú me entiendes. Claro. Te sientas y como alguien que no sabe de meditación, que quizás solamente ha oído muchas veces meditar, meditar el que no tiene idea de cómo empieza, cómo leer, qué tips le das para que empiece a encontrar un espacio de meditación. Gracias por hacer esa pregunta, que era algo de lo que yo quería hablar contigo el día de hoy, porque es como un ciclo, ¿no? Muchas veces pensamos cuando estás aprendiendo que la práctica de meditación te va a dar paz. Entonces, tú te sientas y dices, ah, voy a meditar para encontrar paz. Y la verdad es que no la encuentras. No la encuentras porque no la tienes. Entonces, si tú no tienes paz, tú no puedes meditar. Y por eso te mueves y por eso te aburres y por eso porque no tienes paz. Y no la vas a tener ni aunque te sientes. Entonces, lo que voy haciendo cuando empiezo a meditar es empezar como a sentir ese bienestar que no depende de que algo pasa. Lo que lo busco porque ahí está. Allí está. Y eso es lo que las enseñanzas nos recuerdan. Ahí está. El amor está aquí adentro, no está afuera. Creemos muchas veces con la pareja, por ejemplo, que hay que hacer algo para que ella sienta tu amor. O tienes que decirle algo. Y entonces se vuelve como una condición de que tienes que hacer algo para que suceda. Y creo que lo que el trabajo de la meditación me está enseñando es olvídate de tanto hacer y simplemente siéntelo. Ahí está el amor. Y lo tienes que sentir adentro de ti, no tanto de afuera. Sientes y sientes. Te sientas a meditar. ¿Y qué es lo que haces? O sea, cuando sientas te sientas con las piernas cruzadas, en donde sea, ¿y qué haces? Sí, es una buena pregunta también. Porque de ahí cambia todo. Lo primero que hago es no moverme. Ok. Lo que me acomodo, pero luego no me muevo. Ni aunque te dé comezón, tú dices yo aquí no me muevo. No me muevo. Evidentemente, mi cuerpo se empieza a vencer y me doy cuenta que ya me moví un poquito y me vuelvo a enderezar. Pero es el primer principio. Y es muy importante y muy fácil. No moverse. No moverse, no moverse, no moverse. En el no moverse, para no moverse conecto mi coronilla hacia el cielo. Empiezo a sentir como que mi coronilla se está abriendo a la energía que hay en el universo. Ok. Yo sé que se oye muy raro, pero es literal. Tenemos que recordar que somos parte de la existencia. Y siempre seremos. O sea, es como que el yoga se practica en el momento presente. Pues es que no hay otro momento más que el presente. No es que se tenga que practicar en el presente. Es que es lo único que existe. Entonces, simplemente abres una puerta para sentir la existencia, abro mi coronilla, me conecto con el cosmos, conecto mi coxis con la tierra y no me muevo. Y ni siquiera hago mudra con las manos o empiezo a respirar. Tú sabes de Oritzen Gupta, que fue una de las maestras también que más nos han incluido muchos maestros. Y él me enseñó eso. Simple. Solo cállate, no hables, no cantes ojo, te vienen tarde a los mandras, me encanta como toda esa parte. Nada más no te muevas, no hables y deja que las cosas se acomoden solas. Con eso nos quedamos en esta primera parte de la entrevista. Viene tu clase en los 20 principios de la práctica del yoga. ¿De qué hay yoga? ¿Cierto? Sí, bueno, fueron un poquito más de 20, pero era como tips para trabajar con posturas complicadas. Así que preparen su tapete. Acuérdense, hagan hasta donde puedan, porque quizás algunos de ustedes son nuevos en la práctica de yoga. Pero disfruten, porque Jorge Espinosa sin duda es uno de los maestros más importantes y más relevantes en México. Y pues los dejamos con esta extraordinaria clase. Seguimos en Sábados Naturales, rumbo a la 17ª edición del Encuentro Nacional de Yoga. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Espinosa y en estos 40 minutos te voy a compartir los 20 mejores tips de mi método Kiai. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primer tip, calentamiento. Cuando tengas prisa y no quieras hacer muchos calentamientos, comienza hincándote con los dedos de los pies apoyados en el piso. Me voy a girar para que sea más claro. Y yo sé que duele un poco, pero no es por mucho tiempo. Nada más colocas los dedos de los pies así. Y luego también vamos a calentar las muñecas. Las muñecas las vamos a calentar encima de las manos, encima de las piernas. O puede ser también, si esto está muy difícil. ¿Sí? No es que sea muy difícil, pero si nunca lo has hecho, probablemente tu cuerpo va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Me duele. Entonces deja que se acostumbra un poquito tu cuerpo. Puedes hacer esto o puedes hacer esto. ¿Ok? Entonces este es mi primer tip. Es una postura muy completa. Después descansas. Y el descanso es regresar a esta postura. Levantas un poquito las rodillas. Estiras los dedos. Y hay más posturas dentro de esta secuencia, pero hoy solamente te comparto esta. Después te puedes poner de pie, empezando por malasana. Colocas los talones de los pies en el piso. Yo no llego, pero los talones valen el piso. Así que si tú llegas, lo puedes intentar. Llegas con los talones, si no, no te preocupes. Y sueltas. Entonces, juntas las rodillas, levantas la cadera y sueltas la cabeza. Para levantarte, separas un poquito los pies, entrelazas las manos atrás de la espalda y estiras los brazos. Inhalas, subes. Esta manera de subir es una forma alterna a subir con los brazos por los lados o con los brazos por delante. Y la ventaja es que abres el pecho. Entonces, lo que yo gusto transmitir en la práctica de yoga es claridad y sentido. Y algo que siempre han dicho todos los maestros es que el pecho tiene que estar abierto porque en el momento en el que tú abres tu pecho empiezas a estimular las glándulas, en este caso la glándula del timo. Y uno de los primeros principios a nivel energía es recordar que adentro de nosotros están los chakras que a pesar de que no son visibles, existen glándulas que sí existen dentro de nosotros. Y tiene relaciones con la parte emocional. Entonces, cuando ves que tú estás haciendo esto, esto, estás de alguna forma reafirmando la intención de cambiar la manera en la que tú tratas a las demás personas. Y creo que eso es un gran beneficio, ¿no creen? Porque ¿de qué te sirve ser flexible o ser fuerte si tú tratas mal a las demás personas? Entonces es mejor, primero vamos a tratar de cambiar la manera en la que nos relacionamos y poco a poquito vamos a ver qué tan bien nos salen las posturas. Entonces, cada vez que abras tu pecho, recuerda, es aprender a ver la vida con amor, con compasión y comunicarnos con respeto. Siguiente calentamiento, abres las piernas en la postura del caballo, las rodillas van a estar justamente arriba de los tobillos y vas a empujar con las manos, las rodillas hacia afuera y vas a meter el hombro derecho y luego metes el hombro izquierdo y después vas al centro y empujas con los codos. Entonces empiezas a dejar caer tu cadera, pero tienes que recordar abrir el pecho y soltar. Siguiente paso, manos al lado de los pies. Si ya no puedes llegar a esta, te regresas, te quedas aquí, no pasa nada. Si no puedes estar en esta, te quedas aquí. En el caso de que si llegues, no aprietes. Regrésate a la segunda y después vas a colocar las manos en las rodillas y vamos a aprender este calentamiento. Vas a bajar, doblar los codos y girar el pie derecho. Volteas a ver el pie derecho. Inhalas, subes, como si estuvieras haciendo el guerrero uno, pero sin usar los brazos. Y al exhalar bajas, tocando hombro derecho con rodilla izquierda hacia el centro. Giras el pie, lo volteas a ver que esté bien apoyado. Tocas con el hombro izquierdo a la rodilla derecha. Inhalas, sube. Exhalas, bajas. Empiezas a coordinar la respiración con el movimiento. Inhalando, subo. Exhalando, bajo. Dos veces más. Inhalando, subo. Exhalando, bajo. Inhalando, subo. Y luego exhalas y vas hacia el centro. Que caes en la postura del caballo. Último ejercicio de calentamiento. Cruzas los brazos y llevas el movimiento hacia tu pierna derecha. Tratas de no estirar las rodillas nunca. Pasas por el centro y regresas. Otra vez. Puedes hacer unas tres veces, tal vez. Hacia el lado derecho y tres veces hacia el lado izquierdo. Si necesitas descansar, puedes tomar un descanso. Pero trata de que en el movimiento tus rodillas se quedan dobladas todo el tiempo. Rebuscamos la calidad en el ejercicio. Última vuelta. Y centro. Y arriba. Muy bien. Ahora, por favor, sacude un poco las piernas. Suelta las piernas. Suelta todo el cuerpo. Y prepárate para hacer la práctica del saludo al sol. Te voy a guiar saludo al sol 1 con ciertos tips. Normalmente cuando yo empiezo con mi secuencia, hago el saludo al sol 1 unas 3, 4 o hasta 5 veces. Y tengo ciertos movimientos que probablemente sean diferentes a lo que has visto. Explóralos con curiosidad. Inhala. Lleva los brazos arriba. Sin juntar las manos. Y estira los brazos. Ahora, al exhalar, vas a bajar, pero con los brazos al frente, a la altura de las orejas. Y ya cuando vas a llegar al piso, doblas un poco las rodillas. Y dejas caer la cabeza, ¿no? Este se llama Juntanasa. Inhala. Mira al frente y deja las manos en el piso. En lugar de levantarlas, deja las manos en el piso. Y ya te preparas para el siguiente paso. Que vas a Chaturanga. Exhalando. Caminas atrás. Doblas los codos. Bajas a Chaturanga. Y si no puedes así, entonces pones las rodillas y bajas a Chaturanga. Exhalando. Inhalando al perro boca arriba. La vista puede ser al frente. Y al exhalar al perro boca abajo, pones las rodillas. Otra vez, pones los pies. Casi capaz ir hacia atrás, como si fueras el niño. Y empiezas a subir, pero dejas las rodillas dobladas. Cinco respiraciones. Y aquí aprovechas para descansar, para cerrar los ojos. Y voltear a ver hacia adentro. Inhalar largos. Y exhalar un poquito más largo. En la siguiente exhalación, te preparas y sin levantar las manos, caminas cuatro pasos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Inhalas. Si necesitas levantar las manos, las levantas. Pero trata de no levantarlas. Inhalas. Sueltas con la exhalación. Quitas las manos del piso. Te quedas con los pies. Sientes los pies. Manos atrás de la espalda. Inhalo al subir. Y suelto. Un saludo al sol. Uno. Ahora, ¿qué tal si hacemos el saludo al sol dos? Para ir avanzando. Dobla las rodillas. Primer paso. Utkatasana. La silla. Inhalas. Los brazos también van un poco separados. Y si puedes bajar más, pues bajas más. Y si puedes bajar más, bajas más. Y el chiste sería bajar hasta acá abajo. Luego, exhalando. Manos al piso. Pecho a las piernas. Inhala. Arista al frente. Abre los dedos. Exhala. Flota. O puedes caminar. Si necesitas, pones las rodillas. Chaturanga. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Pones rodillas con mis pies. Perro boca abajo. Y lleva el pie derecho al frente. Donde está la mano derecha. Ahí. No en medio. Donde está la mano derecha. Y sacas un poco el pie izquierdo. Y quitas las manos. Entonces, tu mente está en tus pies. Volteas a ver el pie de atrás. Empiezas a subir. Inhalando al guerrero uno. Y exhalando. Regreso lento. Apoyas las manos. Y vamos ahí. Estamos aquí. Entonces, quitas las manos. Sientes los pies. Y empujas con los pies. Y doblas la rodilla un poco más. Guerrero uno. Inhalo. Al subir. Mirada a las manos. Exhalo. Manos al corazón. Al piso. Pie derecho atrás a la plancha. Exhalo. Bajo a Chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Quita las rodillas. Exhala. Con las rodillas rotas la cadera. Perro boca abajo. Y izquierdo. En donde está la mano izquierda. Pie derecho. En la misma línea que la mano derecha. Quitas las manos. Cierras la cadera. Y doblas la rodilla. Empujando la rodilla hacia el frente. Inhalando. Brazos arriba. Mirada a las manos. Exhalando. Manos al corazón. Manos al piso. Pie izquierdo atrás. Plancha. Exhalo. Chaturanga. Inhalas al perro boca arriba. Y después al perro boca abajo. Cinco respiraciones. Si ya estás más avanzado en tu práctica. Puedes intentar hacer el perro boca abajo con los codos. Cinco respiraciones. Dos. Tres. 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 Cuatro. Y entonces quitas los codos. Los dos al mismo tiempo. Y vuelve a caminar. Pasito. Dos. Tres. Cuatro. Inhalo. Vista al frente. Exhalo. Pego el pecho de las piernas. Y voy a separar un poquito los pies para que sea más fácil. Bajar. Brazos arriba. Inhalo. Subo. Samastiti. Bien. Entonces con esta misma secuencia vamos a hacer un poquito más. Pero basado en lo mismo. Vamos a ir construyendo. Empezamos. Un poquito los pies separados. Doblamos las rodillas. A la silla. Ojalá que puedas bajar más. Si te duele la rodilla, por favor, no bajes tanto. Quédate acá arriba. Exhala. Manos al piso. Pecho a las piernas. Y nada. Vista al frente. Y ahora pon las manos. Y recarga las rodillas en los brazos. Abre bien los dedos de las manos. Y quédate con las uñas de los pies. Si quieres levantar los pies, levantalos. Pero si estás empezando, solo quédate con las uñas. No quites los pies. No brinques. Quédate con las uñas. Quédate con las uñas. Quédate con las uñas nada más. Y respira. Muy bien. Camina o brincas hacia atrás. Saturanga. Recuerda que si es difícil puedes poner tus rodillas. Inhala, perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Pie derecho avanza al frente. Quitas las manos. Inhala, brazos arriba. Exhala, manos al corazón. Y ahora, lleva las manos hacia atrás. Entrelaza las manos. Esta es una contrapostura para descansar la muñeca cuando hicimos el cuervo. Exhalando al frente. Guerrero humilde. Entonces, el alineamiento es algo muy importante para no lastimarnos. Pero lo más importante es la humildad. Y desde la humildad es muy probable que puedas salvarte de muchas lesiones. Baja los codos hacia el piso. Si no puedes bajar los codos hacia el piso, te quedas con las manos. Ojalá que puedas con los codos. Si no, no pasa nada. Y desde este lugar, fíjate lo que vamos a hacer. Metes el brazo derecho abajo de la espinilla. Empujas. Y estamos como en el cuervo. El pie de atrás se queda apoyado. Y cambio. Perro boca abajo. Pía izquierdo al frente. Lo que hacemos del lado derecho lo hacemos del lado izquierdo. Subimos al guerrero uno inhalando. Exhalando llevamos las manos al corazón. La mente voltea a ver el corazón. Inhalo. Exhalo. Guerrero humilde. Y última postura. Codos al piso. Si no llegas los codos, te quedas con las manos. Y trata de mantener la espalda larga. También puedes poner dos tabiques si tus codos no llegan al piso. Aquí lo difícil va a ser la salida. Cuando metemos el codo en la espinilla. Empujo y me levanto. Me quedo aquí. Cinco respiraciones. Última. Y de aquí voy atrás. Y de aquí voy atrás. Le robo acá abajo. Camino. Floto al frente. Exhalando. Inhalo. Y al exhalar, lejo y todo. Doblo las rodillas. Trato de bajar. Inhalo al subir. Exhalo. Y ya con esto, ya es un súper buen calentamiento. Estamos haciendo posturas en donde doblamos las rodillas para que los músculos grandes trabajen y el calor empiece a subir hacia la columna vertebral. Y podamos pasar a la siguiente fase. La siguiente fase lleva torsiones. Que van a ayudar también a trabajar con el sistema digestivo. Entonces, comiencen por doblar las rodillas. En la silla. Levantas los brazos inhalando. Exhalando, codo izquierdo gira hacia la pierna derecha. Y después haces más espacio tratando de bajar la mano izquierda al piso. Si no puedes llegar la mano al piso, está bien que estén las palmas juntas al centro del pecho. Está perfecto. Y cambias, pero no te paras de la silla. Quédate aquí. No estires las piernas. Y voltea a ver que tus dos rodillas estén a la misma altura. Exactamente a la misma altura. Mano derecha abajo. Mano izquierda arriba. Recuerda, si no llegas, palmas de las manos juntas al centro del pecho. Está bien. Al centro. Brazos arriba. Sostén la silla. Y después descansas. Samastiti. Dos respiraciones. Recibe la inhalación. Recibe la exhalación. Y prepárate. A través del saludo al sol, vamos a continuar. Inhalando, brazos arriba. Exhalando, manos al piso. Inhalo, vista al frente. Vuelves a poner las manos. Te preparas para el cuervo una vez más. En el caso de que sí puedas quitar los pies del piso, intenta que sean los dos al mismo tiempo. ¿Ok? No uno y uno, sino los dos. Para que haya simetría. Es mejor que dejes los pies en el piso, pero que haya simetría a que levantes uno. Si no va a haber un desequilibrio. Una vez más. Para los que ya están más avanzados en la práctica. Los dos pies se levantan. Y después voy a tratar de tocar con la cabeza. Un poquito. Y la quito. Camina. Cobrín hacia atrás. Chaturanga. Inhalas, perro arriba. Exhalas al perro abajo. Y avanza con el pie derecho al frente. Rodilla izquierda al piso. Mantén el pecho abierto. Si puedes, levantas la mano derecha y la llevas hacia la pierna izquierda. Doblas la pierna izquierda y tomas al pie izquierdo. Y jalas el pie izquierdo hacia la cadera. Acá no es lo mismo que acá. Intenta que llegue acá. ¿Ok? Si no puedes hacer esto, si estás así, olvídalo. Deja ir esta, deja ir esta y baja la cadera. Eso es más importante. Ahora, levanta el brazo izquierdo. Ahora, levanta el brazo izquierdo. Y al exhalar giras. Y cuando giras, metes el codo. Haces espacio. Y después intentas bajar. Una vez más la mano izquierda al piso. La mano derecha arriba. ¿Ok? Ya puedes hacer esto. Intenta lo que sigue. La mano izquierda va a ir por abajo. Y la mano derecha va a ir por atrás. Y voltea a ver hacia el piso. No quites la rodilla. Déjala abajo. Deja que tu cuerpo caiga. Y suelta. Eso es todo. Suéltala. Pie derecho atrás. Pie izquierdo adelante. Rodilla al piso. Suelta. Deja primero que tu cuerpo caiga. Abre el pecho. Y comienza a girar sin que la cadera suba. Levantas la mano izquierda. La llevas a la pierna derecha. Si puedes, tomar con tu mano izquierda el pie. Lo tomas. Pero no levantes la cadera. Si lo lograste, intentas llevar el pie hacia la cadera. Hacia el glúteo. No lo dejes afuera. Acércalo. Con cuidado. Eso sí, con cuidado. Y si no, mejor suéltalo. Solamente afloja. Permite que el cuerpo se suelte. Que no genere fuerza. Que no genere tensión. Mano derecha sube. Hay espacio. Puedo girar. Palmas de las manos juntas. No quiten la rodilla. Dejen la rodilla en el piso. Y traten de tocar con la mano derecha en el piso. La mano izquierda arriba. Y después, voy al candado. La mano izquierda te puede ayudar para meter a la derecha hasta que llegue acá. y entonces puedas tomar a la muñeca. Y después, si quieres, quitas la rodilla. Pero déjalo al final. Sueltas. Manos al piso. Pie izquierdo atrás. Y estoy en perro. Si necesitas, tomas un descanso. No quieres descansar. Quieres trabajar más. Pones las rodillas, los codos. Y después quitas las rodillas. Te quedas aquí. Y levantas una pierna. Olvídate de pincha. Por ahora nada más. Levanta una pierna. Y siente que se siente ser tú. al hacer esta postura. Siente el arraigo. Siente lo que siente tu cuerpo al hacer la postura. No te preocupes por cómo se ve, sino cómo se siente. Y después cambias. Apoyas los dos pies. Quitas los dos poros. Y al exhalar, caminas o flotas. Inhalas. Exhalas. Los sueltas. Quitas las manos. Te quedas con los pies. Inhalas a subir. Retén la inhalación un momento. Y exhalas. Saca todo. Vas a ir recorriendo. Tu mente va a ir recorrer todo tu cuerpo. Y va a ir limpiando. Limpiando y soltando. Dejando ir. Bien. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase. Una postura también que es intensa. Y que vamos a trabajar también casi con lo mismo que estamos haciendo. Soas, cuadriceps y hombros. Con un calentamiento. Para ver si podemos hacer posturas más avanzadas. Ejemplo. Nos paramos al frente del tapete. Inhalamos. Llevamos los brazos hacia arriba. Mirada hacia las manos. Exhalando. Manos hacia el piso. Inhalo. Vista al frente. Colocas las manos. Y al exhalar empujas primero. Hasta que los pies se levanten del piso. Intenta otra vez. Empujas. Hasta que los pies se puedan levantar del piso. Y la cadera se pueda ir hacia arriba. Última vez. Chaturanga. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Y lleva la pierna derecha arriba. Abre la cadera. Cierra la cadera. Y al exhalar. Lleva el pie derecho al frente. Entre las manos. Inhala. Levanta el pie izquierdo. Y vas a intentar tocar con la mano izquierda. Al pie izquierdo. Tratando de tocar con la. Con el talón a la cadera. Si no lo puedes hacer con la mano izquierda. Hazlo con la mano derecha. Tal vez es más fácil para ti así. Si no te puedes tomar con las manos. Deja las manos en el piso. Y trata de llevar la rodilla hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo único. Que la rodilla no esté hacia abajo. Sino que esté hacia arriba. Y cambio. Regresa hacia atrás al perro boca abajo. Y vuelve a levantar la pierna derecha. Vuelve a abrir la cadera. Doblas la rodilla. Mira la rodilla está para arriba. No hacia abajo. Ni hacia acá. Hacia arriba. Y después al exhalar. La llevas hacia rodilla. Derecha. Mano derecha. La postura en la paloma. Te quedas en esta postura. Te sientes cómodo. Puedes hacer un poco más. Lo intentas. Ya no puedes más. Mejor relájate. Y pon tu frente en tus manos. Descansa. A mí me gusta hacer siempre un poquito más en esta postura. Y lo que te recomiendo es que intentes tomarte con una mano. Y después con la otra. Y lo empujas hacia atrás. Con una mano y con la otra. Obviamente si puedes hacer la postura completa. Si te sale. Si te gusta. Intenta hacer la postura completa. Pero si esto está muy difícil hoy. Está bien que haga solamente esto. Es muy parecido. Es muy, muy parecido. Y es muy sano. Si eres más flexible. Entrelazas las manos. Y al exhalar. Pegas el pecho a las piernas. Ok. Ya lo subo. Voy a girar a la torsión. Arda Marciandrasa. Rodilla derecha. En medio del tapete apunta al frente. El ombligo también apunta al frente. Y los dos hombros giran. Hacia el lado izquierdo. Tienes que girar un poco más. La mano derecha. Va a ser un esfuerzo. Por tocar al pie izquierdo. O por lo menos a la rodilla derecha. Ahora. Enfócate en alguna de las resistencias. En ojos. Broncas que traes. Que no puedes soltar. Y aprovecha este momento. Para permitirte dejarla ir. Para permitirte soltarla. A lo mejor algún problema que tienes con tu pareja. Con tus padres. Con tu jefe. Y suéltala. Sabes finalmente que pasa. Que cuando estamos constantemente enojándonos. El único que pierde eres tú. El único que se envenena eres tú. Y tu cerebro se empieza a moldear de cierta forma. A volverse agresivo. Estar a la defensiva. Gomukasana. Rodilla izquierda. Arriba de la derecha. Manos en los pies. Exhalo bajo. Busca que tu cadera se quede en el piso. Y las manos en los pies. Inhalo subo. Tú en tu casa te puedes quedar. Una vez que te aprendes la secuencia. Minutos. El tiempo que quieras en cada postura. Hoy solamente quiero compartirte ciertos movimientos y posturas. Pero más que posturas claves. Para poder estar en las posturas. Alineando. Lo que estás pensando. Y lo que estás sintiendo. Tu energía. Y tu cuerpo. Junta rodillas. Barco. La basa. Ahora vamos a intentar brincar para atrás. Pero lo primero que tienes que hacer para brincar atrás. Es no poner los pies y la cadera. Sino poner las manos. Primero. Cruzar los pies. Y empujar. Y pasar los pies atrás de las manos. Ya que estás aquí. Caminas hacia atrás. Exhalo. Chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Y exhalo. Perro boca abajo. Con los codos. Una vez más. Perro boca abajo. Con los codos. Caminas con un pie. Levantas una pierna. Cuadras la cadera. Y trata. De levantar el pie derecho. Una vez. El pie derecho. Por lo menos levanta el talón. O levanta los dos centímetros. Tres centímetros. Y regresa. Cambio. Pierna derecha arriba. Cuadras la cadera. Primer paso. Segundo paso. Levantar el talón. Y tratar de levantarlo dos centímetros. O tres centímetros. No mucho. Y regresas. Perro boca abajo. Muy bien. Vamos con el lado izquierdo. Izquierdo arriba. Cadera abierta. Inhalo. Y exhalo al frente. El pie izquierdo entre las manos. Pierna derecha arriba. Manos al piso. Abres la cadera. Doblas la rodilla. Y ahí vas a ver. Puedo con la mano derecha. Lo tomo con la mano derecha. Muy importante no mover el pie izquierdo. El pie izquierdo tiene que apuntar al frente todo el tiempo. O pruebas con la mano izquierda. El pie derecho. Frente de la rodilla. O solo te quedas aquí. O solo te quedas aquí. Cambio. Vas a sentir que quema. Vas a sentir que tu cuerpo empieza a sentir. Eso está bien. Eso está bien. ¿No crees? En lugar de estar preocupados por si te puedes enfermar. O no te puedes enfermar. ¿Por qué mejor no preguntarnos qué tan vivo estoy? ¿Realmente qué tanto estoy sintiendo? Otra variación que les quiero compartir es mano derecha a pie derecho. Y tratas de tocar a la cadera. Si no puedes o te duele no lo hagas. Intenta este. Estés un poco más segura. Empujas hacia atrás. Con una mano. O con dos manos. Y mantienes el pecho recto. Espalda recta. Si quieres intentar la postura completa. Tal vez puede ser. El pie apunta hacia afuera. La mano trata de tomarse el dedo gordo. Pegas el codo a la cadera. Acercas la pierna. La llevas hacia arriba. Muy bien. Vamos a soltarla. Y a tomar un pequeño descanso. Que el cuerpo lo va a agradecer. Llevas la cadera de lado. Llevas el pie al frente. Cruzas el pie justo adelante de la rodilla. Exhalas al bajar. Si no puedes bajar. Quédate arriba. Junta las manos. Inhala. Torsión al lado derecho. Muy bien. Rodilla izquierda. Punta al frente. Rodilla derecha doblada. Alargas la espalda. Giras. Comienza por abrazar. No empiezas aquí con el codo así. Solo abrázala. Cuando tu cuerpo esté relajado. Ahí. Te metes. Y ahora por un momento. Cierra tus ojos. Y medita. Normalmente creemos que nosotros no tenemos la culpa de nada. Que todo es porque algo pasó afuera. Como si tú eras una blanca paloma. ¿Cierto? Entonces hay que aprender a usar nuestra tecnología. Nuestra tecnología está adentro. Entonces cierra los ojos. Y comienza a montar en alguna de las creencias o apegos que tienes. Cuando tú crees que sin eso tú no eres nada. Cuando tú has perdido tu valor. Y has dejado que algo que está afuera te controle. Algún apego. Permítete soltarlo. Alguna creencia. Pasa mucho que nos gusta jugar a la víctima. A decir. No, es que yo. Pobre de mí. Un momento de soltarlo. Cambio. Entonces. Ahora. Rodilla izquierda. Arriba. No es derecha. Arriba de la izquierda. Manos en tus pies. Y suelta. Exhala. Baja. Y otra vez. Cierra tus ojos. Y lleva tu atención hacia adentro. Permítete confiar. Permítete confiar. Permítete sentir. Que la respuesta eres tú. Que el maestro eres tú. Ombligo a los pies. Mariposa. Y la cabeza adelante de los pies. Y otra vez. Y otra vez. Cada vez que puedas cerrar los ojos. Mejor ciérralos. Lleva tu atención hacia adentro. Muy bien. Inhala. Sube. Ya casi terminamos. Vamos a estirar la pierna izquierda. La pierna derecha la dejamos aquí. O si puedes. La llevas a medio loto. Y exhalas hacia el frente. A mí sí me gusta mucho ponerlo así. Te doy la rodilla. Olvídalo. Pon una pierna aquí en el piso. Y si puedes. Llevando la mano derecha atrás. Tomas el pie. Exhalas al bajar. Alarga la espalda. Inhala al subir. Y ya que estamos en esta postura. Cambiamos. Pierna izquierda. Está adentro. O en la ingle. Mano izquierda atrás. Mano derecha al pie derecho. Y exhalas al bajar. Cuando vas bajando. El tobillo está masaqueando. Todo tu sistema digestivo. ¿Cómo le vas a demostrar a tu cuerpo. Que te importa? Pues a través de darle buena alimentación. No hay pretextos. De que no tienes tiempo. Dinero. Ni nada. Dale una buena alimentación. A tu cuerpo. Alimentos naturales. No procesados. Y poco a poquito. Esta postura te va a ayudar muchísimo. A mejorar la flexibilidad. Y la digestión. Y soltamos. Estiramos las dos piernas. Llevamos las manos a los pies. Alargamos la espalda. Y exhalando empezamos a bajar. Tratando de tocar con el pecho. Las piernas. Codos al piso. Cinco respiraciones. Extiende la espalda. Trata de alcanzar a la muñeca. Y un poquito más al frente. Lo que quieres hacer es que tus costillas toquen las piernas. Tu pecho toque las piernas. Y ya después va a llegar tu cabeza. Inhalo. Vista el frente. Exhalo. Suelto. Manos atrás. Contra postura. Pies en punta. Pecho arriba. Y subes la cadera. Estas posturas van juntas siempre. Muy bien. Y último tip. Los pies arriba. Manos al lado de la cadera. Quedábamos que cruzamos. Llevamos la cabeza al frente. Y los pies atrás de las manos. Y ya que están acá. Puedes los pies. Los llevas atrás. Y lo mismo vamos a hacer de regreso. Cuando brinco al frente. Floto. Cruzo las piernas. Y los pies quedan atrás de las manos. Pero no me siento. Siguiente. Paso los pies. Último. Me siento. Manos al corazón. Exhalo. Me acuesto. Y estiro los brazos en Shavasana. Un minuto de Shavasana. Nada más un minuto. Cuenta 60, 59, 58. Hasta llegar al uno. Un minuto de trabajo. Un minuto de Citrus. Muy bien. Así. Un minuto de Shavasana. Gracias. Inhala profundo, estira los brazos como si te acabaras de despertar, estira los brazos y al exhalar deja las manos tras de tu cabeza como una almohadita, dola las rodillas, apoya los pies, junta los pies, rodillas abiertas y tal vez puede ser que coloques la mano derecha en el ombligo, en el tanque en bajo, en la mano izquierda, en el tanque en medio, en el plexo y mata toda la energía, todo el prana, toda la luz, la salud, todo lo que hayas intencionado el día de hoy en tu práctica hacia adentro. Una de las cosas que la práctica busca es la salud, es lo primero, por eso mandamos energía al sistema digestivo que es uno de los órganos más importantes en el cuerpo y sobre todo también a la parte emocional porque sabemos que cuando emocionalmente no nos sentimos bien, entonces nuestro sistema immunológico se debilita y ahí sí, tú puedes ayudar. Pero cuando tus emociones están vibrando en agradecimiento, en confianza, en compasión, en amor y tu alimentación está basada en una dieta saludable, no te preocupes, no te va a pasar nada. Tu cuerpo es sano, tu mente es poderosa y sana. Muy bien. Vamos a cerrar las rodillas y girar hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo y empujar las manos para podernos sentar. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, espero que algunos de estos ejercicios o ideas te sirvan de algo. Para terminar, quiero solamente recordarte que la práctica de yoga no es para nada un ejercicio físico o una creencia religiosa, es una experiencia. Es una experiencia nueva que todos los días va a cambiar. Te invito a que la pruebes con esa apertura y que recuerdes que tu habilidad es limitada, pero tu responsabilidad de relacionarte contigo mismo es ilimitada. Mi nombre es Jorge Espinosa, es un placer compartir contigo estas ideas. Namaste. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, le des like y lo compartas para llegar a más personas. Como sabes, estamos en la décimo séptima edición del Encuentro Nacional de Yoga en esta serie de programas Sábados Naturales Valle San Pablo Natural. Hablaba con los principales maestros de yoga en México y continuamos con esta conversación después de la clase de yoga con Jorge Espinosa. Mi querido Jorge, hay un tema del que tú me quieres hablar, que te parece muy importante, que tiene que ver con la responsabilidad. Platícame. Claro, gracias por darme la oportunidad de extender un poquito este concepto. Primero que nada, quiero hablar acerca de dónde viene este concepto. Es una enseñanza que escuché en internet de un maestro muy famoso que se llama Sardur. ¿Tú lo conoces? No. Bueno, es un gran maestro de la India, como tú sabes que hay muchos maestros allá en la India. Y me puse a meditar mucho en este tema y me interesó lo que dijo, ¿no? Me gustó. Y lo que él dice es que la responsabilidad es, digamos, la habilidad que tenemos para responder. Entonces, me gustó como que dije, ah, ok, responsabilidad significa la habilidad que tengo para responder. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada quien tiene cierta habilidad física en la práctica de yoga, por ponerte un ejemplo. Sí. Y así vienes y es limitada. O sea, yo por más que soy disciplinado, tengo límites. Y cuando no he respetado mis límites, ya me rompí una rodilla, ya me he lastimado. La vida te dice, te para, te los pone. Y mucha gente se ha lastimado en el yoga porque nos cuesta trabajo reconocer cuál es el límite, ¿no? Claro. Entonces, yo soy disciplinado, le echo ganas, y soy ambicioso en mi práctica y quiero avanzar, pero finalmente hay un límite. Y hay que reconocer eso. Y no sentirnos mal por ese límite. Entonces, mucha gente en el yoga como que dice, no, es que la clase está muy avanzada, pero ¿por qué quieres competir conmigo? ¿O por qué quieres competir con alguien más? Tú eres tú y yo soy yo. Yo no tengo la culpa de ser yo. Y yo llegué a este nivel de práctica a través de años de sudor y años de práctica. Pero comparado con muchos maestros, soy una piedra. Soy súper tieso. Claro. Mi habilidad es limitada. La de todos. Pero la responsabilidad es ilimitada. Es decir, esta habilidad que cada uno de nosotros tenemos para relacionarnos con lo que estamos sintiendo es ilimitada. Entonces, muchas veces no es más fácil echarle la culpa. No, es que puso una postura muy difícil. O no es que el problema es la crisis. O es que el problema es que mi padre no estuvo conmigo cuando yo era chico. O es que no es cierto. O sea, tú tienes que tomar la sartén por el mar. Tú tienes que hacerte responsable de tu vida y responder a eso. Y de cierta forma encontrar de qué manera tú puedes cambiar lo que está pasando. Claro. Alguna vez tú me dijiste un concepto muy interesante. Me estaba quejando contigo. No me acuerdo exactamente de qué. Pero me dijiste, no quieras que cambie el otro, cambie a tú. Y es una enseñanza que tú me dejaste, que tú me dijiste un día tomando un café, que siempre se me ha quedado muy grabada. Cuando intento cambiar al otro es mejor porque no cambio yo. Y cuando lo hago me doy cuenta que todo se entera definitivamente. Bueno, todos casi casi somos muy muy parecidos, ¿no? Estamos muy identificados siempre con lo que está pasando afuera y estamos obsesionados por querer cambiar lo que está pasando afuera. Y hoy día también el mundo está muy avanzado. Hay mucha tecnología, hay muchas facilidades para poder estudiar, para poder vivir bien, pero no necesariamente somos más felices. Hoy día nosotros estamos en un momento muy importante en donde es crucial el cambio. Tenemos que darnos cuenta que hay ciertas cosas que no funcionan y dejar de hacerlas, ¿no? Ya es momento de... Y este espacio a mí me ha dado la oportunidad para decir, ¿ok? ¿Qué es lo que está molestándote? ¿Por qué sientes este enojo? Hazte cargo de tu enojo. Hazte cargo de ti mismo. Dejar de victimizarnos de alguna manera. Dejar de victimizarnos a nosotros mismos, dejar de echarle la culpa de que es que ¡nada! ¿Cómo nos tenemos que reinventar? ¿Cómo cuando oigo que hay mucha ansiedad, mucho temor allá afuera, que es un tema recurrente en este programa, que me ha gustado como entrevistar, ¿no? Y preguntarles, ¿qué le dices a alguien que ahorita tiene temor, ansiedad ante la situación que estamos viviendo? ¿Qué haces con el miedo? ¿Qué haces con la ansiedad? Yo... ¿Sí? ¿Y qué les puedes recomendar? Yo soy así. Yo soy así. Yo soy un ser humano, igual que cualquiera de ustedes, y también experimento todas estas emociones. Y si no le pongo un límite, me destruyen, arrasan conmigo. Entonces, la ciencia habla de un término que se llama la neuroplasticidad, que hace como referencia a cómo tu cerebro se va formando. Entonces, si tú le das rienda suelta a los miedos, a la negatividad y estas cosas, tu cerebro se va a, de alguna forma, acostumbrar a traer esos pensamientos y a traer esas emociones y a traer esa realidad. Así es. Entonces, tenemos que pararla y decirle, no, 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 ni voy a hablar con miedo, ni voy a tener preferencia por la negatividad. Voy a decidir y elegir hablar de una forma positiva, hablar de una forma amorosa, y de esa forma también tu cerebro se empieza a programar, a mandar ciertos químicos que van a cambiar tu emoción y por ende tu realidad. Claro. Jorge, pues, felicidades, porque a mí me consta que tú has sabido ser resiliente en la vida a través de tantas y tantas cosas y pues ahí vas siempre reinventándote y estoy segura que con esta situación también lo estás haciendo. ¿Tienes algún plan para tu escuela? ¿Ya tienes algunos protocolos sanitarios para que lleguen? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora que reinicias? Bueno, finalmente estamos haciendo lo mejor que se puede, todos. Felicidades por sostenerte, porque muchas escuelas desgraciadamente han cerrado. No, por supuesto, es muy complicado. Nosotros los maestros de yoga vivimos bien, pero vivimos al día. Entonces no hay negocio y la cosa se complica bastante. Así pues, creamos unas plataformas por medio de la página de Instagram, por una página que se llama que hay punto yoga y por medio del Zoom para tratar de darles diferentes opciones a mi comunidad. Pero hay gente que dice no, yo no estoy muy contento con esto, espero que abras. Entonces pues ya decidimos abrir, dimos el primer paso con pocas clases, con su sana distancia, por supuesto, sin apuntes, con todas las medidas que estamos haciendo todos. Pero principalmente yo quisiera buscar la manera de llegar a algún departamento gubernamental, alguna dependencia que nos diga a ver maestros de yoga tienen chamba. En lugar de que estén sufriendo en su casa sin dinero, les vamos a dar chamba y vamos a abrir espacios públicos para que existan clases de yoga con tapabocas, si es necesario, pero en la ley libre para que la gente salga de su casa, la gente salga del miedo, porque eso es lo que más te enferma. Por supuesto. La verdad. El miedo es lo que más te enferma y hay gente que se ha enfermado en su casa. Totalmente. Entonces hay que seguir con la vida y yo creo que el yoga levanta nuestro sistema inmunológico y nos va a dar muchísimas herramientas para fluir en esta pandemia. Y yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros en esta emisión de San Pablo Natural, Sábados Naturales. Soy Ana Paula Domínguez, nos encontramos pronto en otra emisión de Sábados Naturales. Gracias. Gracias.